¡Uy! ¡Oh! ¡COVID! Hola amigos, ¿cómo estamos? Bienvenidos a otro video en mi canal. Si les gusta, denle like y compartan con sus amigos. ¿Qué? ¿No tienes amigos? No sé qué vamos a jugar, este, chavos. Eso lo va a decir Danos al rato. A lo mejor juguemos con mi huevo. ¿Quieres jugar con mi huevo, amigos? Eh... no, no quiero jugar con tu huevo, Alan. Güey, ¿quieres que me meta con...? ¿Quieres que tenga mucha energía? No, Alan, así estás bien. Son las siete de la mañana, Alan. No quiero tu energía ahorita. Ahorita quiero relajarlo jugando Fortnite. ¿A dónde vas, Pan? ¿A dónde vas, Pan? ¿En serio no quieren mi energía, amigos? Sí, Arisita, me faltan como tres o cuatro horitas, yo creo. Te faltan las mismas que a mí, Alan. No te desmamando. Pesaste tú doce horas cuando dijimos que me faltaban doce. ¿Por eso? ¿Cuánto te falta a ti? Cuatro horas y media. Dije tres o cuatro horas, mentiroso, por media hora. Por media hora es media hora, eh. Bueno, esas, en media hora se hacen muchas cosas. Y sí, en media hora se puede hacer demasiado. Yo solamente termino en cinco. Hablamos de lavar la ropa, ¿verdad? Ajá, lavar la ropa, obviamente. Porque otra cosa, yo creo que si eres un semental o no, Ed. No, ¿sabes qué es lo que pasa? Fuera de pedo, yo sí, o sea, yo soy de los que se aguanta. ¿Sabes de qué? No, 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 espérate, 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 espérate. Y otra vez. No, 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 espérate, 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 espérate. ¿Cómo, cómo, cómo? No entiendo. O sea, de que pues ya va a llegar la... Ah, ya, 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 sí, 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 sí. La gloria y le digo que no, que se espere. Ya me excité. Ya me excité, qué pedo, pal. A mí me chupan los huevos, güey, es que me chupen las huevos. Bueno, los huevos son las bolas, ¿no? Sí, Alan. Ah, ah, ah. Güey, me pueden ayudar, pues. Pan, ¿cuál es tu fetiche, amigo? Cuéntame. Espera, 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 déjame a tu huevo aquí. Matar gente en Fortnite, dice. Ahí hay una a tu izquierda, ¿eh? ¿Muerto? O bajado. Merga, güey, no le puedo... Bueno, 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 pan. Mi fetiche, no, güey, ¿un fetiche qué, güey? No, no tengo fetiche. Sí tienes fetiche, pan. ¡Ey, ey, mi fetiche, es que me salves, pendejo, ven! ¡No mamesé! Estúpido, güey. Reverendo manco, güey, ¿por qué streamías esto, güey? Sí, diría, güey. Ya paga stream, güey. Me estaba curando, pendejo, no tenía vida. Ahí está. Bueno, suerte en tu partida. Ya llegué. Ah, se mamó, pan. Ah, sí. No mames. Un slurpe 400 de metal. Pero me lo lanzagranadas por 400 de madera, güey. ¡Madre! Mira. Güey, yo digo que ya mejor, este, te salgas, güey. Sí, yo también voto por eso. Mira, yo también votaría por eso, pero honestamente, me vale verga su votación. Bueno, me quedo callado. Atentamente. ¿Has conocido a Silver en persona? No, lo necesito, me gusta mucho. Pero mi puto teclado, güey, no me gusta. Me está, me está, me está faltando al respeto mi teclado en este momento. Si pierdes por mi teclado, güey. Adoraría, güey, que le metieran un franca. Sí, güey, sí. Por supuesto. ¿Cuántos peces tienes o has tenido? ¿Qué? Güey. ¿Qué calzón traes hoy? ¿Qué es lo más vergonzoso que han hecho, güey? Güey, qué pedo. La verdad, sí. ¿Una Scar por 400 de madera? 400 de madera, güey. Se mamó, güey. Sí se mamaron por eso, güey. ¿Cuántos dedos en el pie tienes? Lo normal, cinco. Oye, hagan preguntas súper raras. A ver, quiero saber cuál es el problema. No, pero no piensen con sexuales. O sea, preguntas raras nomás. Si se te cae el jabón al piso, se limpia el piso. O se ensucia el jabón. Ah. Pues en teoría el jabón nunca se ensuciaría porque es antibacterial, ¿sabes? Güey, ahí hay uno a tu derecha de esto. O sea, lo veo. ¿Dónde? ¿Lo ves? Allá. Oh, sí, sí, sí. Agánchate, por favor. ¿Qué pedo, güey? Mi teclado se mueve solo, güey. Vete afuera de pedo, güey. Esta madre se mueve sola, güey. Güey, me mamá tu pececito ahí, güey. ¿Ojo? ¡Madre! ¿Ojo? ¿De dónde fue? No sé. Ahí, ahí. Ah, sí, ahí. Ah, lo vi, lo vi, lo vi, lo vi. Increíble, mira de alcohol. ¿Te va a dar, güey? Ahí está. Nah, 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 relax, relax, bro. Ese vato ya le quité dos veces armadura. O sea, full. ¡Wey! ¡Mi teclado, cabrón! ¡Se mueve solo, güey! ¡Te lo juro! ¡Puta madre, güey! ¡Se mueve solo mi teclado, güey! ¡Se mueve solo! ¿Has comido algo que les produzca asquito? Eh, a mí me da mucho asco el ajo. Ahí está, ha bajado. Se dice defunto, pendejo. ¡Wey! ¡Wey, mi teclado! ¡Wey, me está trolleando machín esta madre, güey! ¿Qué pedo con este vato, güey? Me quiere empujar, me quiere empujar, güey, me quiere empujar. ¡Hace el trickshot! ¡Trickshot, trickshot! Ahí vas, pendejo. Ahí vas, pendejo. Güey, ya le queda muy poco de vida. Yo digo que rushes, güey. Sí, sí. ¿Solo contra squad? Me la voy a rifar, eh. Me la voy a rifar. ¡Súbele por ahí, güey! ¡Ándale! ¡Hola, amigo! ¡Hola, bebé! ¡Agua, sube! ¡Cuidado, eh, güey! ¡Muro, muro, 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 muro! Y también pop. ¡Tómatelo, tómatelo! ¡No, relax, 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 relax! ¡El vato, güey! Está ganando todas las balas, vale verga. No me pedo, carnal. Yo me voy. ¿Tú, mi escapa favorito? No sé cuál, la verdad. Ese vato está súper muerto, cabrón. Hijo de tu puta madre, güey. ¡Oh, la verga, güey! ¡Se mamó! ¡Se mamó, güey! ¡Coby! ¡Coby, baby! ¡Coby, baby! Abajo, 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 abajo. ¡Explotea otro, güey! ¡No! No dejes que se te mate. No dejes que se te mate. No dejes que se te mate. De preferencia, no te mueras. Es un tip. Lo normal, lo normal. No, lo normal. Güey, vamos a jugar más a esta hora, güey. Güey, este vato está súper muerto, güey. ¡Uy! ¡Oh! ¡Coby, bitch! ¡Coby, bitch! Dame un lanzagranadas y yo te daré vida, cabrón. La que me hice, chaval. ¡Cuidado! ¡Cuidado, cuidado! ¡Cállate, pendejo! Güey, lo peor de todo es que estoy jugando con un puto teclado de mierda, ¿saben? O sea, fuera de pedo es una mierda eso, güey. Mira, güey, si gana, güey, ¿cuánto va que sigue jugando con ese teclado, güey? Así es, güey. Y sí, ¿eh? A ver, ¿cómo vamos? Porque tú no relaciones. Estoy en mero centro, güey. Estoy en mero centro, me vale, verga. Güey, maté un squad, ¿verdad? Sí, güey. Güey, soy la verga, güey. Ahí los veo, los veo, los veo. Mira, ahí van, ahí van. ¿Ya te dio miedo o qué? Eh, no, no, no. Estoy nervioso. Pero hasta eso. Ah, la verga. Se va todo el mundo. Vi una franco ahí, vi una franco ahí, güey. Vi una franco ahí. ¿Por qué no agarras esa... ¿Cuál franco, güey? Oh, sí. La que está ahí, la que está ahí. Bueno, deja de agarrar esa madre, entonces. Puta madre, no sé cómo hacer esto. Quídate. Sí, le di. ¡Ah, la verga! ¿No le di? Oh, oh. Oh, oh. Oh, oh. Bye. Oh, oh. Mira, mira, le están llegando por allá, güey. Güey. ¿Y si voy? Pues intenta darle, baja. Pues intenta darle. Le estoy ayudando a todos, güey. Literal, le di a todos ahí, eh. No, no se... Ajá, no se muerto ni un squad. Pues tienes jump pad. Ya es el último squad. Pero bájelo, bájelo, bájelo. Queda uno, güey. Uno o dos. Ok, quedan tres personas, güey. No, no, no. Queda uno o dos. Ahí está, murió uno. Ajá, ajá. Ok, quédase yo contra ese vato. Quédate yo contra ese vato. Quédate yo contra ese vato. GG, putos. GG, putos. Wow. Solo squad, bitch. Solo squad, bitch. Yeah. Yeah, motherfuckers. Yeah, motherfuckers. No, no creo, güey. No, no creo, güey. Y pues bueno, chicos. Hasta aquí el video de hoy. Si les gustó, no se les olvide dejar su like, compartir y suscribirse para más contenido. Así, también acordarles que si quieren ver este o demás contenido, se pasen a mi canal de Twitch. Twitch.tv barra el dead. Es donde debes de estar ahí de martes a domingo, 9 y media en adelante. Abajo en la descripción tienes el link para ver mis directos todos los días. Pero bueno, Twitch.tv barra el dead. Bye, bye. Bye.